El Top 5 de la Liga Nacional es presentado por Seguros Atlántida En el puesto número 5 aparece Michael Chirinos en el borde del área y manda un derechazo al fondo de la malla Número 4, Yauyé Laera, colombiano, una vez más apareciendo con los aroceros Número 3, Wilmer Puentes para la Real Cercidad en el borde del área y golazo para el triunfo Número 2, Darick Sanhuelto mediante un tiro libre, imposible para el portero Y en el número 1, Alexander Lafiocha Aguilar, vean que chilena bonita, golazo para el vida El Top 5 de la Liga Nacional es presentado por Seguros Atlántida